El secretario general de la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Hugo Sarmiento, lamentó los acontecimientos violentos que se suscitaron entre trabajadores de este gremio, que dijo como sal de una persona hospitalizada. Fíjate que nosotros lamentamos los hechos y lamentamos lo acontecido al compañero anestesiólogo, que por discreción no doy su nombre. Sin embargo, su estado de salud es ahorita estable. Surgieron rumores de que había lesiones de bala y de muchas cosas que no tienen ningún fundamento. Pese a que decidió omitir los nombres de los involucrados, estos hicieron virales en redes sociales que denunciaban que el médico Daniel Pinacho Rojas fue herido de un balazo y golpes en la cabeza frente a su centro de trabajo en el Hospital del IMSS Prospera de Santiago Juxtlahuaca, en la región mixteca. Quien tomó conocimiento de los hechos y avisó, informó y estableció los mecanismos de protección a su vida, a su salud, fue el sindicato y es el de la voz. Entonces estamos muy preocupados. Sin embargo, el secretario del sindicato desvintió que haya sido herido de bala, pues el parte médico y las radiografías que le tomaron al lesionado no manifestaban ninguna herida en esta lucha por el poder que se da en este periodo electoral para el nuevo secretario para seis años de gestión del 2016 al 2022, pues hay una lucha muy fuerte y yo convocaría a todos los participantes, a todos los compañeros a retomar la unidad, a retomar el orden. Simplemente se está eligiendo a un nuevo secretario que tendrá que velar por todos y todas los trabajadores de esta sección. Los hechos ocurrieron este lunes en la noche cuando el médico fue agredido a golpes por otras cuatro personas. Este alcanzó a llegar al hospital donde dio el nombre de su agresor, Rommel Rivera Rodríguez, trabajador del mismo hospital y conductor de la ambulancia, y después se desvaneció. Yo creo que ha habido una gran búsqueda de capital político, se han distorsionado los hechos y han inflado mucho la información. Toda la noche mencionaron que había un balazo en la cabeza y que había muchas cosas, lo cual es totalmente falso, no habían tomado ni siquiera placas aún, ya tomaron placas, ya tomaron tomografía, no hay una lesión de bala. Quieren presumir muchos temas que deben de ser del orden del Ministerio. El representante sindical dijo que le ha apoyado al compañero herido para que recibiera apoyo médico inmediato, pero que este asunto es personal entre ellos y no pueden intervenir, por lo que serán las autoridades quienes resuelvan este problema, que se presumía podría deberse a la próxima elección para secretario general de dicho sindicato. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MBM Televisión, Alexi Espinosa.